Los mayas Itzaes, aquellos a los que el fraile franciscano intentaba evangelizar, llamaron a este lago Petén Itza. Los mayas llamaban Petén a una isla o a un lugar llano. Por tal motivo, el nombre se aplicó a todo el territorio. Los brujos del agua habían abandonado el norte de Yucatán y habían establecido en este lago su capital, la antigua Tayasal. Actualmente, la isla de Flores alberga la ciudad capital del departamento del Petén. El altiplano, la zona del Pacífico y la selva del Petén no fueron los únicos lugares ocupados por los mayas en lo que es el actual territorio de Guatemala. La Sierra de las Minas, sus montañas más antiguas, también fueron incluidas en sus dominios. Es una cadena montañosa con una gran variedad de tipos de bosque. El 70% de todas las especies de vertebrados del país se encuentran en esta sierra. Los mayas buscaban en estas montañas, y más concretamente en el valle del río Motagua, algo muy especial, el jade. Además del precioso jade, el valle del río Motagua alberga otros tesoros. Entre su ribera y las faldas de la Sierra de las Minas, se halla la llamada Ciudad de las Estelas, Kiriguá, la que los mayas llamaban Eknap, el lago negro. Kiriguá es uno de los sitios arqueológicos más importantes de América. En su época fue uno de los puertos fluviales destacados. En el año 738 después de Cristo, su líder, Kawak Cielo, apresó al rey de Copán y lo hizo decapitar en la gran plaza. Fue el término de la dominación de Copán sobre Kiriguá y el inicio de su época de esplendor. Los mayas no concebían el tiempo y el espacio de una forma lineal. Eran grandes observadores de la naturaleza, y ajustaron su vida y su filosofía a los ciclos del sol, la luna y los planetas. Para afrontar su futuro, debían conocer su pasado. Por eso adoptaron la costumbre de esculpir estelas para registrar sus acontecimientos históricos más notorios. En Kiriguá se encuentran los ejemplares más importantes de este increíble banco de datos pétreo. El rey aparece entre los dioses y animales sagrados. Sus inscripciones proclaman su autoridad y narran sus conquistas. Entre ellas destaca la famosa estela E. Mide 10 metros y medio, y es la más alta de las halladas hasta la fecha. La estela C guarda el secreto sobre el 2012. En sus caracteres se puede deducir que el ciclo que se inició el 11 de agosto del 3114 a.C. finalizará el 21 de diciembre del 2012. Algunos expertos hablan de epidemias y guerras. Otros, de sequías y deterioro medioambiental por la sobreexplotación de los recursos a causa de la superpoblación. El hecho es que sobre el 900 d.C. la civilización maya sufrió un repentino e inexplicable colapso. A comienzos del año 1700, un misterioso manuscrito llega a las manos de un fraile dominico español, el padre Francisco Jiménez, párroco de Santo Tomás Chuilá, hoy llamado Chichicastenango. El libro estaba escrito en la lengua quiché después de la conquista española. El padre quedó fascinado ante su contenido y gracias a sus conocimientos en este idioma lo tradujo al español. Era el libro sagrado maya, el Popol Vuh. Después del colapso de las grandes ciudades mayas, el centro de su civilización se desplazó al norte de la península de Yucatán. Más tarde se produjo una peregrinación de diferentes grupos hacia el territorio del actual Guatemala, predominando entre ellos la nación quiche. En este largo viaje, se encontraron con lugares tan extraordinarios como el monumento natural de Semuc Champey. Su nombre significa agua sagrada que se esconde en la piedra. Situado en el departamento de Alta Verapaz, al sur de las selvas del Petén, el valle de Semuc Champey está rodeado por un bosque tropical habitado por una gran diversidad de flora y fauna. Es un verdadero paraíso de cuevas, ríos, bosques, manantiales y cascadas. El causante de todos estos prodigios es el legendario río Cahabón. No lejos del bullicioso Cahabón, los antiguos mayas custodiaban el acceso al inframundo. Son las cuevas de Candelaria, la mayor red subterránea de América Latina. Para los remotos pobladores, estas cuevas eran un canal de comunicación con los dioses, dado que creían que aquí se encontraba la entrada a Sibalbá. Los miles de objetos, huesos, carbón y ceniza encontrados en sus cavidades, delatan la realización de estas ceremonias sagradas. Hoy en día, los mayas antes de entrar en la cueva, realizan una ceremonia de purificación. Hace 84.000 años, estalló la Tierra. Una de las mayores erupciones volcánicas de las que se tiene constancia, rediseñó un nuevo paisaje creando con el paso del tiempo uno de los lugares más bellos del planeta, el lago de Atitlán. De este espectacular cataclismo, surgieron los tres magníficos volcanes que parecen proteger el paraíso. El Atitlán, San Pedro y Tolimán. El centro neurálgico del lago reside en Panajachel. Pero Panajachel guarda además en su interior una verdadera joya arquitectónica. Se trata de su iglesia parroquial construida en el año 1567. Está declarada Monumento Nacional Arqueológico. Como sucedió en las demás regiones, los mayas venidos del norte de Yucatán también se establecieron en estos bellos parajes, concretamente los cachiqueles. En Santa Catarina Palopó, los actuales mayas cachiqueles mantienen sus tradiciones ancestrales con orgullo. Las mujeres siguen tejiendo sus vestidos a mano. Los hombres cortan la leña para los hogares y el pueblo sigue consultando a sus chamanes y a sus problemas mundanos y espirituales. Antiguamente sus pescadores tenían el exclusivo privilegio de pescar en el lago Atitlán. Ahora la captura de cangrejos y pescados la comparten con los demás pueblos ribereños. Las vistosas blusas, llamadas huipiles, y las demás prendas de vestir son confeccionadas con hilo de algodón por medio de una práctica milenaria. El telar de cintura. El tejido se estira entre un apoyo y el cuerpo de la tejedora. La operación es fatigosa, ya que hay que ajustar y mantener constantemente la tensión del hilo. El cuerpo se balancea hacia delante y hacia atrás. Es la danza silenciosa de las tejedoras de palopó. Temiendo que los españoles pudiesen destruir a su dios Huyup Takaj, el pueblo quiché de la antigua Chubilá lo llevó a la cima de este cerro. Desde entonces, es su monte sagrado. Le llaman el cerro de Pascual Abaj. Tomasa de Ignacio es chamán. Sube con una amiga a celebrar una ceremonia al altar sagrado. Después de limpiar el lugar, dibuja el círculo del mundo y en su interior una cruz que simboliza los cinco puntos esenciales. La salida del sol y del viento y el centro del cielo y la madre tierra. Los colores de las velas tienen su significado. El verde, la naturaleza. El azul, el cielo. El blanco, la pureza. Y el rojo, el amor. Los mayas tuvieron que reinterpretar el significado de sus ritos y sus imágenes sagradas. Ahora, después de tantos años, Tomasa reza en el altar de Pascual Abaj donde conviven el dios maya y la cruz cristiana. Chubilá significa el lugar de las ortigas. Pero los españoles escogieron el nombre Nahuatl de la planta para designar a la ciudad. Más adelante se le añadió el de su patrono y pasó a llamarse Santo Tomás Chichicastenango. Hoy es día de mercado y todos aquellos que pueden vender algo se desplazan a la ciudad desde todos los puntos de la comarca a ofrecer sus productos en un espectacular mercado indígena que apenas ha cambiado con el pasar de los siglos. Los bonitos tejidos hilados, máscaras y artesanía de todo tipo envuelven las calles al paso de los viandantes. En el mercado central el trasiego no es menor. Sus puestos de frutas y verduras dibujan un gigantesco bodegón viviente de colores fascinantes. En Chichicastenango existe una tradición que se remonta al siglo XVI. Se trata de la danza del torito. En aquella época los colonos empleaban a jornaleros indígenas para manejar su ganado y éstos se quejaban del mal trato que recibían. Entonces se les ocurrió una manera muy peculiar de vengarse. Crear una danza donde el patrón fuese corneado por un aves. Sabemos que los mayas no tuvieron más remedio que codificar sus antiguas creencias en los dogmas e imágenes impuestas. En el oriente de Guatemala encontramos el paradigma perfecto. La ciudad de Esquipulas es fronteriza con El Salvador y Honduras. Su basílica es uno de los centros de peregrinación más importantes de América. Todos los años miles de fieles vienen a adorar a su Cristo negro. A finales del siglo XVI esta era una zona conflictiva para los españoles. Desde tiempos antiguos los portadores de la sagrada sal negra de las montañas lejanas, los mercaderes de plumas, tejidos, obsidiana y jade acudían a pedir la protección de Echuaq, el dios negro de los comerciantes. Esta circunstancia fue aprovechada por los monjes para construir una ermita y traer una imagen de Cristo. La talla al principio blanca se fue oscureciendo con el humo de los cirios y el paso del tiempo remodeló espíritus y tradiciones. Las personas no entienden de manipulaciones, creen en su fe y en sus corazones unos rezarán al legendario Echuaq y otros al santo Cristo negro de Esquipulas. Y es verdad, después de buscarlos los hemos encontrado en el murmullo de sus heterogéneas y fecundas aguas, en el susurro del viento de sus montañas, riscos y volcanes y en el frescor de sus misteriosas y espesas junglas. También lo sentimos en sus obras majestuosas y eternas.